La revocación de mandato es un ejercicio de votación solicitado por la ciudadanía para decidir si el presidente de la República se mantiene en su puesto o bien, debido a la pérdida de confianza, debe abandonar el cargo. Para que sea válido, deberá participar el 40% de los electores inscritos en la lista nominal, es decir, 37.479.000 mexicanos, según el artículo 58 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. El domingo después de las 10 pm, el INE dará a conocer el conteo rápido, que es una estimación de los resultados de un margen de error pequeño, aunque estos no son los resultados oficiales. En caso de que la ciudadanía decida que Andrés Manuel López Obrador se deba retirar del cargo, el Tribunal Electoral emitirá la declaratoria de revocación de mandato, después de que el presidente deje su cargo, según lo que estipula el artículo 84 de la Constitución, el presidente del Congreso, Sergio Gutiérrez Luna, deberá ocupar el lugar de la presidencia interina y en un periodo de 30 días se deberá nombrar a la persona que ocupará el lugar durante el tiempo restante del sexenio. La Cámara de Diputados y Senadores cambiará el nombre a colegio electoral y al menos dos terceras partes del total de miembros deberá elegir al presidente.